Con la participación de la Junta Municipal de Educación y la Secretaría de Educación Departamental se realizó en nuestro municipio la Mesa de Concertación por la Calidad Educativa. A través de esta actividad se busca conjuntamente concertar una serie de propuestas y proyectos que ayudarán a mejorar la calidad de la educación, todo esto ligado al Plan de Desarrollo Departamental y Municipal. Nosotros estamos manejando a través de la Dirección Pedagógica, estamos manejando unos programas y proyectos que tienen que ver con el Plan de Desarrollo del Departamento y que tienen relación con el Plan de Desarrollo del Municipio de Guatapé. Son espacios que se tratan de llegar a un acuerdo con el fin de manejar los proyectos que maneja la Dirección Operativa y que sirvan como soporte para los proyectos que maneja la Secretaría de Educación del Municipio de Guatapé, con el fin de manejar temas de becas de maestría, con el fin de determinar proyectos en pro de la comunidad del municipio de Guatapé. Bueno, para darle a conocer a la comunidad estamos trabajando con un equipo de la Secretaría de Educación del Departamento y la Junta Municipal de Educación. La idea es en este espacio de la mañana que estamos trabajando dejar unas metas concertadas conjuntamente donde el municipio presenta las propuestas que está desarrollando y lo que ha articulado dentro del Plan de Desarrollo Municipal con el Plan de Desarrollo Departamental para mostrarle en qué necesita apoyo realmente el departamento. Ya se han definido unos proyectos importantes haciendo énfasis en lo que el municipio realmente necesita y ya el equipo que ha venido de la Gobernación de Antioquia ya tiene claro en qué vamos a trabajar en estos próximos años. Durante esta jornada se definieron algunos proyectos a los cuales se les buscará dar prioridad y que a partir del presente mes se puedan comenzar a materializar en acciones concretas que tendrán el respaldo de la Gobernación de Antioquia. Entre ellos tenemos el acompañamiento de la parte pedagógica a los docentes en las diferentes áreas, el acompañamiento pedagógico y revisión curricular de todo lo que tiene que ver con el Plan de Estudios del Centro de Desarrollo Infantil Caritas Alegres, en lo que tiene que ver con educación técnica, tecnológica y superior, buscando la manera de que nuevamente lleguen programas al municipio y al parque educativo de acuerdo a las necesidades de la comunidad, en lo que tiene que ver con bilingüismo. Ya sabemos que este municipio tiene un gran potencial en la parte turística y por lo tanto se debe colocar como prioridad la segunda lengua. Entonces, en este momento estamos desarrollando la fase de concertación que se busca que a partir de este fin de año y el próximo año, en el primer semestre, se logren ir realizando cada uno de los proyectos. También como proyecto importante está el acompañamiento, el apoyo financiero en la parte de maestrías para los docentes, tanto en licenciatura como en posgrados y en maestrías. Entonces, es fundamentalmente esto lo que venimos trabajando con la gente de la Secretaría de Educación. Este equipo está formado por todos los miembros de la Junta Municipal de Educación, por funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental, por el representante de la Oficina de Juventud, John Alzate, que buscamos entonces ir afianzando más la articulación entre cada uno de los sectores y situaciones de municipios que vayan potenciando el desarrollo del municipio y mejorando la calidad de la educación. Desde la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia, se continuará brindando acompañamiento para de esta manera ir afianzando la articulación entre municipio y departamento y que como resultado se obtengan grandes logros en materia de educación.